Cecilia no está. No vengo a verla a ella. Necesito hablar con usted. Vaya, hasta que apareciste. ¿A dónde fuiste? Eres una desconsiderada. No te importa que yo esté preocupada por ti, ¿verdad? ¿Te estoy hablando, Cecilia? Por lo menos dime dónde andabas. ¡Déjame en paz, tía! Te advierto que no voy a permitir que te manejes sola. Te guste o no, yo sigo siendo la autoridad en esta casa. ¡Cecilia! ¡Cecilia! Ay, niña. No sabes lo que pasé con tu tía. Me pongo muy nerviosa cuando me interroga. La verdad, no sé por qué tenemos que ocultarle cosas que no tienen nada de malo. ¡Shh! ¿Me estás oyendo, niña? Te juro que en este momento lo que menos me importa es lo que piense mi tía. ¿Qué te pasa? Jovita, ¿por qué toda la gente que me ha querido está muerta? ¡Ay, niña! No pienses esas cosas. ¡Es cierto! Hasta que yo crea que puedo ser feliz con alguien para que se muera. ¿Por qué? Yo sé que todo lo que ha pasado ha sido muy triste, pero... Dios dispone las cosas. No, yo no puedo creer en un dios así. No puedo creer que él disponga de la muerte con tanta crueldad. No hables así. Nosotros no somos nadie para juzgar eso. Ay, Jovita, me siento tan mal. Tan confundida. Tan llena de culpas. Si mi mamá estuviera aquí, sabría aconsejarme. Sin ella me siento perdida. Niña, yo sé que soy una vieja renegada e ignorante, pero... aunque lo dudes, también soy capaz de escucharte y de entenderte en muchas cosas. ¿Sí? Yo sé que sí, naná. Sé que cuento contigo y además... te quiero mucho. ¿Se puede? Ándale, levántate que apenas tenemos tiempo de llegar al teatro. No tengo ganas de ir a ningún lado. Yo te invito, aprovechate, ya compré los boletos. Te digo que no quiero. Óyeme, ¿qué te pasa? Yo que pensé que eras un buen amigo, el mejor. Casi un hermano. ¿De qué me hablas? ¿Vas a negar que tuviste una relación con Sofía mientras ella y yo éramos novios? ¿Eh? Tanto como una relación, no, pero... pero sí tienes razón, algo hubo. ¿Por qué? ¿Por qué la engaña y la hipocresía? Entiéndeme, Gerardo, yo de verdad quiero a Sofía y si le hubiera dicho lo que pasó, ya no me lo hubiera perdonado nunca. Eso no te justifica, Víctor. De cualquier manera, debiste haber sido sincero conmigo. ¿Por qué me reclamas, Gerardo? Tú nunca estuviste enamorado de Sofía. Me lo repetiste mil veces. Sí, es cierto. Pero no es el engaño de Sofía el que me duele, sino el tuyo, Víctor. Se supone que somos amigos, ¿no? Un amigo no hace esas cosas, eso es todo. Tienes razón. Perdóname, Gerardo, me siento muy mal por todo esto. No se trata de perdonar. Tú tenías todo el derecho de luchar por lo que querías, pero desafortunadamente ya no puedo confiar en ti como antes. En ese caso ya no hay nada más que decir. Ojalá que con el tiempo comprendas que a pesar de todo puedes contar conmigo para lo que sea. Adiós, Gerardo. Víctor. Sinceramente espero que que sepas en lo que te estás metiendo. Sofía puede hacerte mucho daño. ¿No gustas otra pastita? No, gracias. ¿Piensas quedarte callado toda la noche? Creí que de verdad era importante lo que tenías que decirme. Sí lo es. Pero sinceramente no me atrevo. Manuel, creo saber de lo que se trata y me parece mejor que lo hablemos de una vez. Entonces, ¿sabes lo que lo que yo siento por ti? Supongo que sí. Por eso quiero que lo hablemos ahora. Antes de que surja un malentendido entre nosotros. Eso quiere decir que tú no sientes lo mismo por mí. Ay, Manuel. Hace muchos años que yo no vivía una situación como esta. La verdad es que no sé cómo manejarlo. Yo tampoco. Solo sé que por primera vez desde que mi esposa murió siento la necesidad de rehacer mi vida. Contigo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Si apenas acabamos de conocernos. No, si tampoco quiero que nos precipitemos. Me conformaría con que por el momento me dieras la oportunidad de tratarte en otros términos. No sé, Manuel. No estoy tan segura de que pudiera funcionar. Me parece que eso es muy poca cosa para ti, ¿verdad? Por supuesto que no. Todo lo contrario. Para mí eres un hombre maravilloso. Confieso que me siento muy bien contigo. pero tengo miedo. Tengo miedo de involucrarme. Miedo de equivocarme otra vez. Marta, yo sé que no tengo mucho que ofrecerte, pero mi cariño es sincero. Es que no te has puesto a pensar que tal vez podamos estar confundidos. Hemos estado tanto tiempo solos que... Marta, por favor. Por lo menos piénsalo un poco. No te niegues la posibilidad de rehacer tu vida ni me la niegues a mí. Está bien. Te prometo que lo voy a hacer. Ahora llévame a mi casa, por favor. Ya es muy tarde. Está bien. Vamos. ¿Puedo pasar, tía? Un momento, por favor. ¿Pasa, hija? Buenos días, Cecilia. Buenos días, tía. Vine a avisarte que quiero ir a ver a la hermana Angélica a su casa. ¿Tan temprano? Sí. ¿No te importa? ¿Dónde está viviendo? Con una mujer que sirve en la casa de unos sacerdotes. ¿Vive con unos sacerdotes? No, tía. Solo come ahí. Si quieres, te puedo dejar el teléfono donde puedes localizarme. No, no hace falta, hija. Pero, por favor, procura no tardarte mucho. No, tía. ¿Y ahora por qué te levantaste tan temprano? Pues ya ves. ¿Qué tanto ves, hija? Nada. Sofía, quisiera hablar un momento contigo sobre el señor Alejo. Luego hablamos de lo que quieras, mamá. Tengo que irme. ¿A dónde vas? ¡No me tardo! Jovita. 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 ¿están tocando? Jovita. Cecilia no está. No vengo a verla a ella. Necesito hablar con usted. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Le aseguro que lo que vengo a decirle le va a interesar. Y le va a interesar mucho. No vengo a ir. No vengo a ir. Gracias.